Continuamos con esta serie maravillosa que siento que que ha producido cosas muy lindas en nuestra vida Cuánto han recibido mucho en esta serie y siento que Dios ha logrado extendernos, impulsarnos Llevarnos a descubrir cosas que estaban asignadas a nosotros pero que de alguna manera Estaban estancadas como en el desierto del temor, del miedo, de la angustia, de la incertidumbre Y hemos dado pasos de fe y hemos creído que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros Quiero declarar que lo que está pasando aquí no es una temporada nada más, no es una moda que ha pasado y que luego cambia Quiero declarar que lo que Dios está haciendo a través de esta serie se va a quedar contigo para siempre ¿Lo puedes creer? Va a ser añadido y va a ser de mucha bendición Y yo declaro que lo mejor de Dios está reservado para ti en esta tarde ¿Te parece bien? ¿Lo puedes creer? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a nuestro Dios? Y no sé si se acuerdan pero les quedé viendo una parte de una enseñanza, ¿se acuerdan? Estuve predicando acerca de la perspectiva y yo decía en general de que una perspectiva puede ser tu prisión O el pasaporte a una nueva dirección en el propósito de Dios En otras palabras una persona que ve las cosas de manera específica Escucha, eso puede determinar o la prisión para ella o el pasaporte para seguir avanzando en lo que Dios tiene para ella Entonces quiero declarar que Dios viene a construir una nueva dirección para algunos que llegaron hoy a este lugar Que hay nuevas etapas y nuevas estaciones que tú pensaste que no estaban abiertas para ti Quiero decirte si están abiertas para ti Dios todavía no ha terminado la labor contigo y hay mucho más adelante Dele un aplauso bien fuerte Dígale a alguien te veo súper guapo hoy Dígale, ¡Cama! A mí me encanta predicar en otros lugares pero nada como predicar en casa, esa es la realidad Y quiero hablarte de un tema que le puse de título Immunity, dígale al de al lado Immunity Es más, mire, cada vez que yo le pongo a decirle algo a la persona que tiene al lado No crea que solamente es para entretenerlo Es porque yo quiero utilizarlo a usted como una herramienta profética sobre alguien ¿Lo puede creer? Así que por favor empiece diciéndole al de al lado Yo declaro sobre tu vida Que te vuelves inmune Dile inmune Espiritual y emocionalmente Dile lo creo Lo declaro sobre tu vida Denle un aplauso bien fuerte Y es tremendo porque la perspectiva de una persona puede detenerlo o puede hacerle avanzar Y quiero hablarte de la historia de una persona que solamente lo voy a tocar por encima Como un ejemplo para llevarte a otro lugar en un viaje Y esta historia está en el libro de Génesis Y quiero que vengas conmigo a Génesis 42-36 Quiero hablarte de Jacob Y lo que él estaba experimentando en un momento cuando estaba enfrentando ciertas cosas Y noticias llegaron a su oído Y él tuvo que asumir una postura y una perspectiva Ante lo que él estaba escuchando Y esa postura determinaría posiblemente el futuro de él y de sus generaciones O sea, hay peso en las cosas que ves y como las ves Quiero que lo entendamos Diga conmigo, hay peso en lo que veo Y en como lo veo Por eso es bueno que tú hayas llegado hoy a Eclesia Porque Dios está trabajando en un cambio de mentalidad Y un cambio de perspectiva para ti Yo declaro que tus ojos verán diferente de hoy en adelante ¿Lo creen? Ay Dios mío prepárate, prepárate Génesis 42-36 dice Y Jacob exclamó Ustedes me están robando a mis hijos José ya no está Si me aún tampoco Y ahora quieren llevarse también a Benjamín Todo está en mi contra ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido como que todo está como en contra? Como que todo se enredó en la vida y que parece que estoy salado esta semana Levanta la mano si le pasó alguna vez O sea que todo sucedió El perro se enfermó El cheque no llegó El bill, el doble Se perdió el teléfono La llanta se explotó en medio del camino Te visitaron gente que Dios mío Que tú dices Dios mío Ayúdame Jesús O sea, ¿te pasó alguna vez? ¿Sí o no? Todo enredado ¿Te pasó? Para él era un momento así En donde él analiza lo que le está pasando Y escucha Y él exclama Y él dice Me están robando a mis hijos Ya se murió José Y ahora sí me van tan bien Y ahora resulta que me quieren Se quieren llevar ahora también al pequeñín Y él dice Y exclama Todo está en mi contra O sea, Dios mío El nivel de película en la mente de este hombre era altísimo Dígale al lado Yo declaro sobre tu vida Que tú dejas de producir películas de terror Yo cancelo toda película Martes 13, viernes 13 en tu mente Entonces él estaba empeliculado Con todo lo que estaba pasando Y en resumen les voy a contar más o menos Y es que Este hombre lo que estaba Era recibiendo noticias de sus hijos Porque resulta que sus hijos Fueron a buscar comida Escucha Donde estaba José Allá en Egipto Con Faraón ¿Por qué? Porque José ahora era segundo en el reino Y él era el que manejaba la comida Entonces cuando ellos llegan Se mueven todas las piezas ¿Por qué? Porque José lo que quería Es volver a ver a sus hermanos Y escucha A sus hermanos que lo habían Escucha Intentado matar Y quería volver a ver a su padre Claro la noticia El final de la historia es hermoso Porque hay reconciliación Hay perdón y todo Pero ese momento Es cuando sus hijos vienen Y le dicen Que se quedó Simeón Y ahora es que tienen que llevar a Benjamín Y él dice Espérate, espérate No Ustedes A sus hijos Ustedes me están robando a mis hijos Si allá la imagen De este hombre Jacob Era que tenía unos hijos Que le querían robar A sus otros hijos Y que además En su mente decía Ya José está muerto Si me voy me lo van a matar Y ahora resulta Que se quieren llevar a Benjamín Para matarlo también Todo está en mi contra Y lo tremendo de esto Es que nada de lo que Él estaba diciendo Era verdad Era un espejismo En la mente de él Por causa de cosas Que estaban pasando En su alma Y en su corazón Sabías tú Que hay cosas Que no pueden llegar A tu vida Porque tu corazón Está vulnerable Y no está sentado En Dios ¿Por qué? Porque uno Sus hijos no eran ladrones Dos José Simeón y Benjamín No estaban muertos Y más aún Era mentira De que todo Estaba en contra de él Quiero decirte Que aunque las cosas Luzcan Terribles para ti Dios está Cocinando Algo bueno Sobre tu vida Tal vez no lo entiende Tal vez se ve horrible Pero Dios Que es el arquitecto De tu vida Está preparando Una bendición Para ti Dile a alguien Aguanta Aguanta Dile aguanta Ay Señor Entonces ¿Qué he aprendido En el camino? Que no siempre Lo que sucede Es lo peor Escucha No siempre El problema Es el verdadero problema Lo peor Es ¿Qué es lo que Produce el problema En mi vida? Sí claro Me llegó La cuenta El doble El bill Sí pero ¿Qué produce ahí? No encontré Trabajo Sí es una realidad La pregunta es ¿Qué produce eso En mi corazón? ¿Qué siento yo? ¿En qué canasta Descansan las cosas Que voy recibiendo? Sí me hirieron Pero ¿en qué canasta Va a descansar? ¿En qué canasta Yo voy a colocar Lo que va llegando A mi vida? Entonces creo Escucha Que Dios quiere Liberarnos De prisiones Y de lugares Emocionales Y de círculos De adicción emocionales Porque Dios quiere Ser el Rey De nuestra vida Completamente Y Dios me mostraba Sí que hay lugares En donde Dios reina Y cuando hablo De que reina Yo no estoy diciendo Que Él es el que hace Todo y nos cancela Estoy hablando De lugares en donde Hemos decidido Confiar que Dios Es el Dios De nuestra vida Lugar en donde Pase lo que pase Donde se mueva Lo que se mueva Todavía seguimos Confiando De que Dios Está de nuestro lado Que Él nos guarde Y que nos protege Pero hay otras áreas En donde todavía No ha sucedido eso Están sostenidas Por nuestra capacidad Por nuestra habilidad O simplemente Están en remojo Porque Dios No puede obrar Todo lo que tiene Que obrar en tu vida Al mismo tiempo O si no Tú y yo Nos morimos Dígale a alguien Hay cositas En tu vida Que están en remojo Sí, sí Están ahí en remojito ¿Sabes por qué? Lo que pasa Es que hay veces Que tú dices No, pero es que Yo me siento bien En eso Sí, claro Que te sientes bien Porque tú puedes decir No, es que yo le entregué El control de mi vida El control de mis hijos Tú sabes Le entregué a Dios Sí, pero hasta que Te tocan uno No, yo confío En la provisión De Dios Sí, pero hasta Que lo pierdes todo Entonces Dios No puede revelar Las áreas En donde Él no es rey Todo de un solo Cantazo Porque no podríamos Manejarlo Quiero decirte Que lo que estás viviendo Está bajo la mano De Dios Y Dios Nunca te dará Cosas Que no puedes Vivir y soportar De esta Que estás viviendo Vas a salir Victorioso De esta Que está enfrentando Vas a sacar Dios Lo mejor de ti Lo mejor de ti Viene ahora Denle un aplauso Bien fuerte Fuerte, fuerte Come on, come on, come on Por eso yo declaro Que viene un tiempo En donde tu vida entera Y yo sé que es Grande la frase Tu vida entera Y ese tiene que ser La meta Mi vida entera Está bajo el gobierno De Dios Le confío a Dios Mis finanzas Le confío a Dios Mi salud Le confío a Dios Mi seguridad Le confío a Dios Mi matrimonio Le confío a Dios Mi familia Le confío a Dios Todo lo que tengo Es más mi futuro Está en las manos De Dios Todo lo que tengo Todo lo que está Alrededor mío Mis hijos Mi esposa Todo lo que Él me ha dado Todo está Bajo el gobierno De Dios Pase lo que pase Estoy seguro Y confiado De que Él sostiene Mi vida Y de que Él Tiene cuidado De mí La pregunta es Si no está En las manos De Dios Y hay áreas Que están En remojo ¿Quién la está Sosteniendo? ¿La sostengo yo? ¿Lo que opino yo? ¿O lo que opina La gente de mí? Claro Escucha esto Dígale a alguien Prepárate Para lo que te viene Siéntate bien Ponte el cinturón De seguridad ¿Quién sostiene? ¿De qué se alimenta? De lo que yo opino De mí Y de lo que La gente opina De mí La otra área Donde Dios gobierna Es lo que Dios dice Pero estas Lo que yo opino Y lo que la gente Opina Y quiero decirte algo Aunque no lo creas La opinión De la gente Tiene mucho peso En nuestra vida Esas áreas Emocionales Están buscando Siempre equilibrarse Y en el día a día Siempre vamos a ser Ofendidos Siempre va a pasar Una injusticia ¿Y qué produce En nosotros? Hueco emocionales Que tratamos De rellenar De alguna manera Porque hay tres áreas En donde el hombre Busca equilibrio Escucha Primero Diga conmigo Queremos ser aceptados Diga conmigo Aceptados Diga conmigo Integrados Y diga conmigo Queridos En otras palabras Todos nosotros De alguna manera Estamos tratando De equilibrar El balde De la aceptación De la integración Formar parte De algo Yo no quiero Sentirme excluido Quiero sentirme Que formo parte De algo Entonces cuando yo Me siento que alguien Me excluye Necesito de alguna manera Balancear mi corazón Y sentirme que me Integro a algo más Porque aquí me rechazaron Si no me quieres tú Entonces voy a buscar Otra persona que me quiera ¿Por qué? Porque mi corazón Quedó desbalanceado Si tú no me amas Pero voy a buscar Alguien que si me ame Todo lo que Dios Nos sostenga Se volverá Una adicción En nuestra alma Siempre buscaremos Algo que supla A Dios Y quiero decirte No hay nada En este mundo Ni una persona Ni la más buena Ni la más guapa Puede suplir Lo que solamente Dios puede suplir Quiero decirte Que el Señor Llenará tu alma En las próximas semanas Quiero declarar Que recibirás Una visitación Sorpresa Del Espíritu Santo En donde el Señor Te mostrará El gran amor Que Él tiene Y lo suficientemente Bueno y poderoso Que Él es para ti Y entenderás Que si tienes a Dios Lo tienes todo Por eso Colosenses 2.10 Dice Escucha este versículo Dios Santo En Cristo Ustedes Están Completos Y no Necesitan Nada más Dios mío Alguien tiene que celebrar Ese versículo En Cristo Están Completos ¿Y qué? Y no necesitan Nada más O sea Si tiene a Cristo Basta Pero yo necesito Cariño Sí, sí Pero eso es una añadidura Necesito mi media mitad No, no es media mitad Tú estás entero Dile, di al de al lado Tú estás entero Dile, dile Tú estás entero O sea Quiero decirte Que ese versículo Es pesado En Cristo Estás completo En otras palabras El que no está En Cristo Se siente Incompleto Todo el tiempo Tiene que rellenar El vacío De alguna manera Y entre nosotros Parece que hay Un mercado negro Porque el uno Le pide al otro Y el otro Le pide al otro Como las comadres Que están cocinando Y le pide a la vecina Vecina Tiene dos huevitos Por favor Sí, pero denme Medio queso Usted tiene Medio quesito Sí, mándeme Con un poquito De aceite Hay un mercado Negro emocional Porque no existe Verdadera libertad Y lo que creemos Que nos ayuda En realidad Nos esclaviza Y nos vuelve Adictos A nosotros mismos Y a los hombres Yo quiero declarar Que tú te vuelves Un hombre libre Una mujer libre Empoderada Que sabe Que lo único Que necesita Es Cristo Dígame amén A una mujer Le voy a decir Lo que tú necesitas No es ni un buen marido Ni papeles de inmigración Ni un hombre guapo Escúchame Tú necesitas a Cristo No necesito plata No necesitas a Cristo No mi llamado A Cristo Te das cuenta En la desesperación De tratar de ser Aceptados Integrados Y queridos Para no sentir eso Entonces uno vende La integridad de uno ¿Cómo? Huyéndole al conflicto Porque no quiero Que me rechace Porque si yo digo Lo que tengo que decir Entonces me van a excluir O me sacan Y yo no quiero sentirme así Así que yo prefiero No decir nada Dígalas de al lado Tranquilo No te asustes Ay Dios mío Porque te voy a decir Te va a pasar Te va a pasar Te va a encontrar Bregando cosas Dentro de ti Y Dios lo que quiere Es gobernar tu alma Y hacerte un hombre Y una mujer Inmune Míralas los ojos Al lado Y dile Yo declaro Sobre tu vida Que te vuelves Un hombre Y una mujer Inmune ¿Lo creen? ¿Cuántos reciben eso? Denle un aplauso Bien fuerte En otras palabras A ti no te mueve Ni los insultos Ni los halagos Porque tú sabes Quien tú eres En Dios Te das cuenta Tú no te alimentas Ni de los halagos Ni disminuyen Los insultos Quiero decirte algo Dios está levantando Gente Que ha decidido Mirar las circunstancias Diarias Y absorberlas Y colocarlas En la canasta Correcta Hay gente Que está estancada Porque toda la vida Está en un círculo De rellenar Los vacíos emocionales Y Dios te dice Sal del lugar De relleno Y deja que yo Lo llene todo Para que puedas avanzar A la promesa Y al lugar En donde yo tengo Preparado para ti Y hay gente Que ha pasado años Pidiendo favores emocionales Y rellenar emocional A otro El hombre nunca Va a darte Lo que Dios Te puede dar Yo declaro Una iglesia Libre Poderosa Sólida Balanceada Equilibrada Alguien de aquí Va a salir libre Hoy Pastor pero eso Puede afectar La vida de alguien Oh claro Tú quieres ver Alguien enredado Venga conmigo A la Biblia Primera Samuel 18 8 y 9 Y se enojó Saúl En gran manera Y le desagradó Este dicho Y dijo A David Dieron 10 miles Y a mí miles No le falta Más que el reino En buen En buen hispano Sería Denle de una vez El reino Ya pues de una vez Escucha Y desde Aquel Día Como 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 Desde Aquel Día En otras palabras Todo estaba bien Tú lees la Biblia Y todo estaba bien Entre los dos Porque David Estaba ganando batalla Entonces Y Saúl A la línea A la altura Del desarrollo De David Lo iba colocando Y le daba autoridad Y lo celebraba Y lo aplaudía Todo estaba bien Hasta el día Que alguien Resaltó Las victorias Del David Y encontró Un Saúl Balanceando Su alma Porque no estaba Anclado en Dios Y en ese momento Perdió el año Y dice Y desde aquel día Saúl No miró Con buenos ojos A David O sea De ahí en adelante Saúl Perdió su capacidad De liderar Es por eso Que es importante Que los líderes Sean sanos Emocionalmente Porque todo Puede caminar Bien Hasta el día Que se genera Como algo Una relación Que saca La luz Algo que está Dentro Que no ha sido Resuelto Y que pasa El liderazgo Del cambio Porque de ahí En adelante En vez de reinar Y hacer lo que Dios Le dijo Sus ojos Ya no miraban El reino De Dios Ahora miraban El avance De David Tú te imaginas Una iglesia Enredada En esto Los hijos De Dios Enredados Emocionalmente Entre nosotros Cobrándonos Deudas Emocionales Relléname Aquí Dame esto Háblame Bonito Cuando las cosas Que Dios Tiene para nosotros Requieren Un nivel De madurez Y una inmunidad Tremenda Quiero decirte Dios te quiere Colocar en una mesa De alto nivel Pero para eso Va a requerir Que tú seas inmune Espiritual y emocionalmente Dile al lado Mírale por favor A los ojos Y dile Hay asignaciones De alto nivel Para ti Quiero que le diga Dile Pero no te puede Estar enfermando Por cualquier cosa Dile Porque la iglesia Está llena De gente débil Espiritualmente Pasa lo que sea El mínimo La mínima cosita Es un tremendo virus Que está contaminando Y no permite Que la iglesia camine Dios quiere Levantar Una iglesia Poderosa Que es inmune Y que está Capacitada Para hacer las cosas Que Dios le quiere asignar Por eso yo declaro Crecimiento Nada Escucha Nada te hará daño Dios te va a levantar Dios te va a empoderar Siento en mi espíritu Decirle a alguien Si Ha sido como Temeroso Temerosa Todo te conmueve Todo te pone a temblar Todo te derrumba Pero declaro Que Dios viene A solidificar Tu espíritu Y tu alma En esta temporada Diga conmigo Inmunidad Inmunidad Al de al lado Dile Inmune Inmune Dice Para la biología Y la medicina La inmunidad Es un estado De resistencia De que Un estado De resistencia Que tienen Ciertos individuos Que están en Eclesia Nueva York Nadie se emocionó Padre Usted agarre Lo que Dios le dice Es un estado De resistencia Que tienen Ciertos individuos O especies Frente a la acción Patógena De microorganismo O sustancias Extrañas Como aquel versículo No sorprendáis Que cosas extrañas Vengan a tu vida Pero el mismo Dios de paz Te sostendrá Dicho estado Puede ser Esto es tremendo Dicho estado Puede ser Natural O adquirido Puede ser que O sea Que hay gente Que tiene El sistema Monológico Fuerte Te das cuenta Se acuerdan Ustedes Nosotros Aquí la gente Se pone débil No, no, no Que no salga la lluvia No, no, no Que no toque No, no, no Cámbienle la ropa No, 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 no Allá ¿Se acuerdan Allá en nuestro país? ¿Se acuerdan Cómo jugaban En la tierra? Que se les caía Algo ¿Y qué hacían? La limpiada De prácata Y el sistema Monológico Eso era Juega en la calle Bajo la lluvia Que te caía Te raspaba Ponte tierra Ponte tierra Ponte tierra Ahora no El médico Los puntos Dios mío La crema No es porín Entonces se ha creado Una generación débil Que no da la talla Para nada De lo que Dios Quiere hacer Tú quieres cosas grandes Tenemos que creerle a Dios Para elevar Nuestro espíritu Y nuestra alma Al nivel de lo que Dios Quiere Si Señor Dame naciones Pero se requiere El nivel Para sostener Una nación Se requiere Integridad Al nivel De una nación Se requiere Palabra Al nivel De una nación No damos Una familia Pero no das La talla Como padre Como hombre No voy a decir Nada más Dicho estado Puede ser Natural o adquirido En otras palabras Si se puede crecer Si te puedes Volver inmune Si va a pasar Vas a aprender De todo lo que te pasa Lo que te suceda El enemigo Lo quiere utilizar Para derrumbarte Para quitarte A la fe Para desanimarte Para que lo colocas En la canasta De él No sirves para nada En la canasta De él No fuiste llamado A esto En la canasta De él Hay otro mejor Que tú Pero tú Vas a crecer Y vas a entender Que eso que viviste No es para derrumbarte Sino para ser más fuerte Para ser más sabio Para poder entender Las cosas diferentes Y la próxima vez Que lo hagas Será mejor Dios te va a elevar A nuevos niveles Escucha De prosperidad De gozo De alegría Y todo eso Vendrá por las caídas Díganme de al lado Ponte tierra Todo esto interesante Porque dice El sistema inmune También conocido Como sistema Inmunológico Es un conjunto De estructuras Y procesos ¿Y qué? Es interesante Biológicos De un organismo Que supone Una protección Contra las enfermedades Ya que logra Identificar Y eliminar ¿Logra qué? Identificar Y eliminar ¿Te das cuenta? La habilidad De vivo algo Y el problema No es lo que vivo Sino dónde coloco Dónde calza eso En dónde pega Entonces una La capacidad De identificar No es que la gente Está en contra mía No es que Dios Se olvidó de mí Esto sucedió por esto En vez de culparle a Dios Culparle al enemigo Culparle a la familia Señor sabes que Tú me estás enseñando A ser más responsable Esto no es que tú No me amas Es que tú Me estás llamando A la excelencia Voy a dar la talla En esto Se cayó esto Porque no hablé bien No hice los cálculos Nadie dijo amén Pero that's ok Dice Identificar y eliminar Las células patógenas La última parte Esta inmunidad Es conseguida Gracias a la acción De linfocitos Leucocitos Anticuerpos Y otros componentes Cuando leía esto Me acordaba De allá en mi juventud Hace poquito Que con mis amigos Le poníamos de apodo A uno de nuestros amigos Le decíamos Linfocito Imagínate Pobrecito Ahora entiendo Entonces ¿Cuál es el problema? Que si nosotros No somos inmunes Y no podemos bregar Con lo que sentimos Le tenemos que de alguna manera Dar una solución A eso Y generalmente Utilizamos Las medicinas Incorrectas Porque como no soy inmune Y me hirieron Y esa herida Está llegando Al lugar En donde Está mi valoración En vez de entender Dios quiere hacer algo En nuestra relación Quiero aprender de esto Voy a ser mejor Que esto me muestre Lo que Dios quiere hacer en mí Que Dios le muestre a él O a ella Lo que Dios quiere hacer en ella Pero esto no tiene que ver Con mi valoración O sea Cuando yo Distribuyo y coloco bien Y elimino todo Distribuyo Puedo seguir caminando Pero entonces Si no distribuyo bien Entonces eso cae En mi valoración Me hicieron un hueco Entonces tengo que rellenarlo Con algo Tengo que tener una medicina Entonces ¿Qué es lo que pasa? A veces hasta utilizamos Medicinas Que suenan espirituales En otras palabras Si me hirieron Hay dos opciones Una Es que me tienen que pedir perdón O dos Que le pase lo mismo A ese mismo Que le hagan lo mismo Pero la primera Tú puedes decir Pero la primera está bien Porque pedir perdón está bien Sí La pregunta es ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú buscas En ese pedir perdón? ¿Que se haga justicia? Porque quiero decirte algo Pedir perdón No es un acto emocional Es un principio De restauración Porque tú no bebes Ni te sanas del perdón Porque si hay gente Que te hirió Y ya no vive aquí Te quedaste atado Toda la vida Te piden perdón Para restaurar Porque es un principio Que rompe ataduras Y ligadura Entre dos personas Y trae libertad Y avance Y crecimiento A los involucrados Pero tú no te alimentas De las emociones De ese perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón Te perdón Please perdóname 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 Me humillo Sí ya y tú Lleno el tanque de nuevo Vamos que ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando te llenan de nuevo Y así ve Toda la vida Toda la vida Diga conmigo Diga conmigo Yo declaro Que me vuelvo inmune Diga inmune Claro porque no solamente Son las medicinas Sino los side effects De las medicinas Si la medicina puede ser Pídeme perdón Pero realmente Las palabras que te dijeron Calzaron tan potente Y tú creías Que la solución Era que te pide perdón Pero en realidad Eso no sanó Porque tu sanidad Está en Dios En lo que Dios dice Y al tomar la medicina Como la solución Te quedas con el efecto secundario Que es que esas palabras Llegaron a tu alma Y empezaste a creer Lo que verdaderamente Te dijeron Y vivimos en un ciclo De adicción Encerrados toda la vida Pero Dios Quiere levantar Una generación de gente Inmune Que vive todo Lo que los demás viven Porque yo no te estoy diciendo Que vamos a encerrarnos En una burbuja No, no, no Vamos a vivir lo mismo Pero a ti No te va a hacer daño Lo que vivas Te va a hacer crecer Lo que experimentes Y lo que enfrentes Va a ser ubicado En la canasta correcta Señor No he visto provisión Últimamente Pero estoy seguro Que tú traerás bendición A mi vida Estoy aprendiendo A confiar en ti A tener contentamiento En lo poco En lo mucho El secreto De tener Y no tener Entonces te voy a leer Unos versículos Que me encantaron Que resumen Mira aquí si te voy a pedir Que toda esa capacidad Pelicular que tienes La utilices aquí En estos versículos ¿Está bien? ¿Se compromete conmigo? O sea Active lo peliculero En este momento Pero para lo bueno ¿Está bien? ¿Amén? Y te voy a leer Son veintipico De versículos Pero que tremendo Para muchos No, no, no Lo voy a decir No lo voy a decir Claro Pero es una historia De alguien Que vivió prácticamente Este proceso Pero llega un momento Donde puede ver Porque es una prisión Vivir Adicto A la gente A las emociones Dios va a sentar Tu corazón En Él En Él Porque si tiene a Cristo No necesitas Nada más Nada más El que no es inmune Lo enferma Lo que sea Yo me acuerdo No lo dije en el primero Un hijo ministerial Aramis Se enfermó muy mal El testimonio de él Fue tremendo Y nunca me olvidaré Que él estaba tan mal Con cáncer Y lo visitamos En el hospital Y para ellos Salvarle la vida Tuvieron que destruir Su sistema inmunológico Yo me acuerdo La pared En donde eran Los números Y era la capacidad Del sistema inmunológico Establecido en números Y cómo Tenía que llegar A cero Y le dijeron Esto tiene que llegar A cero Para volver A construirle de nuevo Todo diferente Pero el riesgo Es este Que cuando llega A cero Un pequeño Viro Una pequeña Bacteria Lo mata Y encerraron El cuarto Totalmente Todo el mundo Era con máscaras Con trajes Nadie podía entrar O sea Era una cosa Impresionante Así es la gente Inmadura Tienen que estar Limitados A un espacio A un tiempo Porque cualquier Cosa puede tener El propósito De Dios En ellos Pero el que Es inmune Dios Lo va a usar En este tiempo Porque Dios Le va a dar Cosas que a otro No le ha podido dar Recíbalo Por favor Recíbalo Mira Póngale la mano A alguien Y dígale Quiero declarar Sobre tu vida Que por tu ser Inmune espiritual Y emocionalmente Dios te va a dar A ti cosas Que a otros Les ha enfermado Y Dios Te llevará A ti a lugares Donde otros No pueden estar Porque se enferman Alguien puede Recibir eso Tu inmunidad Se volverá Un pasaporte Para otra Estación espiritual I'm excited Entonces quiero Que vean Un hombre Que se dio cuenta Que vivió todo Dice Salmo 73 1 al 26 En verdad Dios es bueno Con Israel Con los de corazón Puro Pero en cuanto a mí Casi perdí El equilibrio Te das cuenta Que estaba balanceando Mis pies resbalaron Y estuve a punto De caer Porque envidiaba A los orgullosos Cuando los veía Prosperar A pesar de su maldad Pareciera que Viven sin problemas Tienen el cuerpo Tan sano y fuerte Y yo con los achac No tienen dificultades Como otras personas No están llenos De problemas Como los demás Lucen su orgullo Como un collar De piedras preciosas Y se visten De crueldad Estos gordos Ricachones Tienen todo Lo que su corazón Desea Se burlan Y hablan Solo maldades En su orgullo Procuran aplastar A otros Se jactan Contra los cielos Mismos Y sus palabras Se pasean Presuntuosas Por toda la tierra Entonces la gente Se desanima Y se confunde Al tragarse Todas esas palabras Que tremendo Y que sabe Dios Pregunta Acaso el altísimo Sabe lo que está pasando Como diciendo Olvídate Él no sabe nada de esto Él está En otro lado Miren a esos perversos Disfrutan De una vida fácil Mientras su riqueza Se multiplican Conservé Puro mi corazón En vano Me mantuve En inocencia Sin ninguna razón En todo el día No consigo Más que problemas ¿No te parece Parecido A lo que dijo A Jacob Todo está En mi contra Cada mañana Me trae dolor Si yo realmente Hubiera hablado A otros De esta manera Habría sido Un traidor A tu pueblo En otras palabras Es más Ni he podido Hablar de esto Porque si hablo Me caen encima Pero mira que tremendo Traté de entender Por qué los malvados Prosperan Pero qué Tarea tan difícil Entonces mira que lindo Aquí Entonces entré En tu santuario Oh Dios Después de dar Tanta vuelta Entré en tu santuario Oh Dios Y por fin entendí El destino De los perversos En verdad Los pones A un camino Resbaladizo Y haces que se deslicen Por el precipicio Hasta su ruina Al instante Quedan destruidos Totalmente consumidos Por los terrores Cuando te levantes Oh Señor Te reirás De sus tontas ideas Como uno se ríe Por la mañana De lo que soñó En la noche Escucha Entonces me di cuenta Que mi corazón Se llenó de amargura Y yo estaba destrozado Por dentro Fui tan necio E ignorante Debo haberte Parecido un animal Sin entendimiento Y escucha lo lindo Sin embargo Todavía te pertenezco Me tomas De la mano derecha Me guías Con tu consejo Y me conduces A un destino Glorioso A quien tengo En el cielo Sino a ti Te deseo Más que cualquier Cosa en la tierra Puede fallarme La salud Y debilitarse Mi espíritu Pero Dios Sigue siendo La fuerza De mi corazón Él es mío Para siempre Denle un aplauso Te das cuenta Que el que es inmune Es descomplicado Díganle al del lado Descomplícate Ay que va a pasar Ay Dios mío Que va a pasar Hay que hacer esto Hay que hacer Parece que se asentó El corazón De este hombre Porque siempre Estaba mirando A los demás Le daba rabia Le daba envidia Y porque lo mío No y como así Pero mira lo que hace Ay se olvidó Dios de mí Y él dice Entendí que mi corazón Estaba destrozado Porque yo estaba Tratando de balancear Hasta que decidí Ar al santuario Buscarlo a él Y pude ver Y entender que él Me ama Le pertenezco Que él me va a guiar Y parece que cuando Su corazón se asentó Él dice Puede faltarme la salud Puede caer mi espíritu Pero I'm ok Estoy bien Dios está conmigo Lo tengo a mi lado Siempre Nada me va a detener Hagan lo que hagan Digan lo que digan Pase lo que pase El Señor estará conmigo En todo momento Pueden traer juicio A mi lado Pueden juzgarme Pueden insultarme Puede acabarse el dinero Puede acabarse la comida Puede decaer la economía Pero yo estoy confiado En el Señor Nada me detiene Nada me va a parar Jamás Soy inmune A los insultos A los aplausos No hay nada que me mueva Por eso es el beneficio De ser inmune espiritualmente Que Dios te va a llevar A hacer cosas Que a otro No ha podido llevarle a hacer Quiero animarte a crecer Hay retos que vienen Para esta iglesia Que van a requerir Gente inmune Hay cosas que nosotros Tenemos hacia adelante Que van a generar Siempre resistencia Por causa del enemigo Y si nosotros No estamos inmunes Nos vamos a detener En un círculo Y Dios te dice Eclesia Sé fuerte en el Señor Hay cosas Adelante de ti Que han sido asignadas Que requieren Un nivel de madurez Superior Ya fueron asignadas Para esta iglesia Ya fueron asignadas Para tu vida Ya fueron asignadas Para tu familia Pero requieren Que tú seas inmune Entonces miren Les voy a leer Unos versículos De inmunidad ¿Cuántos quieren leer Unos versículos De inmunidad? A ver Póngase de pie Póngase de pie Pero usted Usted se va a meter En la película Conmigo La banda puede pasar Contesta conmigo En la película Diga conmigo Yo declaro No, esa declaración Diga Yo declaro Que yo soy inmune Espiritual Y emocionalmente Viene crecimiento A mi vida Si tengo a Cristo No necesito nada Eso dígalo más fuerte Diga No necesito nada En Él Estoy completo Diga Él es suficiente Prepárate ¿Estás listo? Mira estos versículos De inmunidad Tres te los voy a dar Solo tres Yo necesito gente De fe aquí ¿Cuántos lo van a recibir? Tómate de la mano Con tu familia Tu esposa Quien sea Abrázala Yo necesito que lo reciba En la iglesia ¿Está conmigo? ¿Sí? Escucha esto José 1.5 Nadie Podrá Hacerte Frente Mientras Vivas A ver A ver A ver A ver ¿Qué dijo ahí? Nada Podrá ¿Qué, qué, qué? Nadie Podrá Hacerte Frente Mientras Vivas O sea Quiero decirte Que es una declaración Gruesa Él está diciendo No hay nada Absolutamente Nada Eres inmune En otras palabras Nadie Podrá Hacerte Frente En toda tu vida Mientras vivas Y existas No habrá nadie Nadie Absolutamente Nadie Ni demonio No habrá nadie Que pueda Hacerte Frente Mientras Vivas ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Eres inmune Mientras estás conmigo Eres inmune Mientras te separas de ti Te vuelves débil Así En permiso Ay que Dios mío Que me duele esto Que hay que la rodilla Que me duele Que hay el asma Que me duele Ay Lleno de suplementos Yo declaro Que viviremos 100 años En el nombre De Jesús A ver Levante su mano Así todos Agarrados de la mano Diga Yo declaro Larga vida Sobre mi vida Mi descendencia Mis generaciones Diga Yo declaro Que mis hijos Serán gente poderosa Diga poderosa Yo declaro Que toda esclavitud Toda prisión emocional Se va de nuestra vida Diga Yo declaro Que soy un roble De justicia Lo recibe Seguro Den un grito De victoria Vamos Ahora otro Josué 1.9 Tremendo Mi mandato es Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Donde quiera Que vaya No es que no vayan allá Porque eso es una contaminación Allá Si gente de Dios mío Terrible Hablan cosas terribles No viven una vida terrible No se mezclen con ellos No vayan para allá Vayan a hacer que se contaminen Really Y no sé si supone Que tú tienes el poder de Dios Que debería ser de influencia Para cambiar Cualquier ambiente Donde haya pecado O corrupción O la corrupción De ese nivel Tiene el poder De cambiarte a ti Tu Dios te dice Tranquilo Está en Cristo Tranquilo Nadie te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida Y el Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Que vayas Solo en Nueva York Solo con los latinos Solo en la iglesia ¿Dónde? 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 En tu territorio En tu familia Con tus hijos Cuando estés de viaje En el hospital Donde sea No importa lo que estés viviendo Porque aunque estés En el hospital Va a tener que decir Hasta aquí El Señor Me ha traído Tú estás conmigo Donde quiera Que yo vaya Y eso incluye El hospital Claro Porque en tu mente A veces no es la iglesia No, no, no Ahí dice Donde quiera Que yo vaya Donde tú vayas Nadie te podrá Hacer frente Porque el Señor Está contigo Siempre No te abandonará Nunca Cuando lo recibes De un grito De victoria El último El último Hay varios Pero imagínate Tú que Pero esto es inmunidad Pura inmunidad A ver Levanten sus manos Vamos Dice Estas señales Milagrosas Acompañarán A los que creen Expulsarán demonios En mi nombre Y hablarán Nuevos idiomas Podrán Tomar Serpientes En la mano Sin que nada Les pase Y si beben Algo venenoso No les hará daño Pondrán Sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Y ellos sanarán O sea que Dice Tomarán serpientes Que a otro les mata Pero a ellos no le va a pasar nada Beberán cosas venenosas Que otros Con eso se mueren Pero a ellos no le va a pasar nada Más bien al revés Colocarán sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Te das cuenta Que tu inmunidad No es para ti Es para otros No es para que nos sintamos Superman No, 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 no El bien tuyo Debe manifestarse En el bienestar de otro Dios te sacó De ese lugar De dolor De esclavitud Asegúrate Que otro más Salga de ese lugar Por causa de ti Está Recibalo Recibalo Dios te liberó De la adicción Dios te sacó De ahí No es para que tires Flores a ti mismo No, no Es para que tú seas Instrumento De sanidad y libertad En aquellos que están Esclavos ahora Dios te unque En el lugar de la caída Dios te unque En el lugar de la derrota Para que seas de bendición Para otras personas Porque ya te inmune Ya la viviste Te das cuenta Ya corrió por las venas Ya lo superaste Ya el sistema Monológico espiritual Desarrolló defensa Ya nadie te mete Cuento Ya puedes identificar Al enemigo Venir Y ya sabes Lo que él quiere hacer Y como ahora eres sabio Ahora puedes rescatar A otros Colocarán sus manos Sobre enfermos Sobre enfermos Sobre enfermos Sobre los que están Débiles espiritualmente Te das cuenta Que están en un proceso En donde todos los enferma Dios te llama A rescatar a los débiles Espiritualmente No es para juzgarlos Es para ayudarles Dice que tú Rescatarás A los enfermos Colocarás tus manos Sobre ellos Y ellos sanarán Serás instrumento De madurez En la vida de muchos Tu testimonio Empoderará A personas Que están en círculos De adicción emocional Y los sacarán De ese ciclo Y no serán Las emociones Será el poder de Dios La autoridad de Dios El testimonio De la obra Del Espíritu Sacará a la gente De las cárceles Yo declaro Que esta ciudad Será regada Por el poder de Dios Por gente inmune Poderosa ¡Ven un grito De victoria! Cristo ya cantó Aleluya Todo Él besió Aleluya Cristo ya cantó Aleluya Todo Él besió Levanten sus manos Eclesia Vamos En la noche Más oscura Siempre habrá Una canción Resonando En las paredes Del más débil Corazón Y adorar Con fe Puede extremecer Aleluya Aleluya Cristo ya cantó Aleluya Todo Él besió Dios te levanta Te levanta Te levanta Sales de ese ciclo Y Él te levanta Antes de que amanezca Si no hay donde escapar Todo lo que aprisionar Vamos, dígalo, cántelo, vamos Mi alabanza tendrá que escuchar Pues adorar Pues adorar Con fe Todo puede extremecer Aleluya Cristo ya cantó Cristo ya cantó Aleluya Todo Él besió Aleluya Todo Él besó A ver, vamos a crecer A ver, a ver Vamos, sí Vamos, vamos Aleluya Aleluya Canale a tu Señor Canale tu prisión Hasta poder ver Cadena romper Cadena romper De lo más misterio De lo más misterio Hasta poder ver Tu promesa Tu promesa Aleluya Aleluya Cristo ya cantó Aleluya Todo Él besó Permítame orar Levante sus manos Padre Yo sé que tú Me estás inquietando Para poder levantar Y activar A esta generación Pero te necesitamos Señor Te necesitamos A ti Que nuestra alma Pueda conjugar Y entender Y identificar Claramente Que no hay nada Que te pueda Reemplazar a ti Señor Que podamos Vivir Vidas naturales Si conscientes De nuestra humanidad Pero con una mente Sobrenatural Que puede ver Cosas Señor Que otros no pueden ver Que pueden llegar A ser cosas Que otros no podrían Hacer Señor Sácanos De todo ciclo De distracción De confusión De adicción Decidimos Decidimos vivir Principios para alinear Para alinear cosas Restaurar cosas Para abrir Caminos que estaban Cerrados Para abrir puertas Que estaban Cerradas O bloqueadas Para romper Para romper ataduras Para hacer instrumentos De bendición Y crecimiento En otros Para exponernos A la madurez Pero en ti Encontramos Sanidad Y libertad Tú eres nuestro Único Recurso Quiero orar De manera específica Señor Por nuestros jóvenes Que en este Próximo fin de semana Estarán Teniendo Un encuentro Contigo Yo sé Que lo que Vas a hacer Podrías hacerlo Aquí Pero tú has Escogido Separarlos A un lugar Que ya ha sido Preparado por ti Para ellos Donde ya Ha sido Asignado En ese lugar La unción La palabra El ambiente La gloria Necesaria Y requerida Para que se Manifieste La libertad El empoderamiento Para que tú Trabajes en ellos Señor Y que ellos Puedan encontrar Un buen Padre Que los Ama Quiero pedirte Por los líderes De ellos Y los pastores Que van a dirigir Quiero pedirte Señor Que liberes A esta generación Que empoderes A esa generación Padre Si nosotros Los adultos Estamos enfrentando Este tipo De libertad Porque tenemos Esclavitudes Porque enfrentamos Este tipo De habilidades Señor No queremos Que nuestros hijos Vivan eso Queremos que Desde ahora Ellos puedan ser Libres de eso Que ellos puedan Abrazar Correctamente Las verdades De tu palabra Y el anhelo De tu corazón Por eso Te entregamos Y te pedimos Por esta generación De jóvenes Señor Tócalos Trabajen ellos Levanta Generaciones De José De Josué Hombres Y mujeres Como Esther Padre Valiente Señor Inmunes Al temor Yo declaro Que veremos Milagros Veremos Milagros Señor Que sostendrán La vida De nuestros jóvenes Por décadas Declaro Que De este Viaje Veremos Salir a la luz Llamados Específicos Y jóvenes Que podrán Entender Lo que Significan Para Dios Y el plan Específico De Dios Para ellos Fortalécenos A todos Porque todos Los que estamos En este lugar Te necesitamos Señor Todos Todos Porque somos Débiles Porque caemos Porque fallamos Pero nos rendimos A ti Señor Tú eres La única Fuente Verdadera Para nuestra vida Levante Levante Su mano Padre Yo declaro Una iglesia Que crece Que madura Que se vuelve Inmune Llévanos De la mano En cada Proceso Decidimos Exponernos A lo que Tú tengas Preparado Para nosotros Y saber Que sea Lo que sea No importa Cuán feo Se vea No importa Cuán complicada Se vea La situación Decidimos Creer Que tú Tienes Cuidado De nosotros Y que siempre Todo Estará bien Que en Cristo No hay pérdida Que en Cristo Es ganancia O aprendizaje Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Eclesia Quiero pedirte Que le des El mejor De los aplausos Que le hayas Dado a Dios Lo mejor Lo mejor Que le puedas dar Vamos Vamos Que tal Si levantas Tu voz Vamos Vamos Eclesia Levanta Tu voz Dale Gracias Vamos 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 Levanta Tu voz No pares No pares Dale Gracias Dale Gracias Yeah Y Eclesia Recuerda Lo mejor De Dios Está a punto De comenzar Dios te bendiga De la